¡Ahhh! 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 Y es que me ha subido En parte de la alma Y ya tarde Con su vida La verdad Si no me trae ¿Qué es la verdad ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¿Cómo me llamas? ¡Sofía Martínez! Y cumple es quince ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo tenía quince, hace un par de días, hace un par de días. Oigan, te mandamos el feliz cumpleaños, pero, ¿no? Que no sé, que no sé, que no sé. Ok, te voy a cantar, la verdad es que, como saben, porque yo no soy de Argentina, ¿no? Entonces, te voy a cantar mis mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Despierta, Sofía, despierta, mira que ya amaneció. Y a los patarillos cantan, la luna ya se metió. Y a los patarillos cantan, la luna ya se pone a la ayuda. ¡Ay! ¡Sí! ¡Vente! ¡Es mi cumple! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Te quiero! ¡Sí! ¡Es mi lengua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¿Qué esperaba? ¡Pierta! Esta es la última canción que viene en el escudo. Por eso tiene que pensar que en esa parte la mamá está esperando a los llanos. Esta es la última canción que me gusta muchísimo porque habla sobre seguir tus sueños, sobre ganarse para el cielo, sobre seguir tu camino, seguir luchando para lo que quieres y seguir siendo tú mismo. Que tienes que ser tu propia familia de tu propio barco. Que tienes que sonreír y amar. Así que esta es la sonreír y amar. Y espero que el luce mucho. Chau chau. 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 Mi gloria, mi boca, no está en la luz de mi alma Llegué a mi cabezo, me quita el camino, me quita el culo que yo sé Y no olvides de colores, se refugia de fuerza que está en la mitad de todo lo que es el día que es Su reír y amar, volver a soñar Su reír y amar, volver a soñar O la pasú en la gente y con tu duele, en tu lugar, volver a soñar Y no olvides de colores, se refugia de fuerza que está en la mitad de todo lo que es el día que es el día que es ¡Gracias! ¡Gracias!